Buenas tardes y bienvenidos a Flasmoda. Hoy entrevistamos a dos mujeres que han conocido el éxito siendo muy jóvenes. La actriz María Valverde y la cantante británica Rita Ora, intérprete de algunos de los temas más bailados del año. Aprovechamos además la Semana de la Moda Parisina para acercarnos a la Place Vendant y descubrir las nuevas propuestas de una de sus joyerías más emblemáticas. En cuestiones de moda, hablamos de Rita Ora, la joven intérprete que con su estilo y su particular manera de interpretar las tendencias ha conquistado al diseñador Roberto Cavalli. Nos encontramos con ella en Verona, en un divertido desfile al que ha querido ponerle la música. La magia de Frédéric Boucheron está íntimamente ligada a la Place Vendant Parisina. Fue el primer joyero en trasladarse allí, cautivado por la luz especial que inundaba el espacio y hacía brillar sus piedras preciosas. 122 años después, esa mágica luz y la figura de la serpiente como talismán continúan inspirando las nuevas colecciones de una mesón mítica. La medicina estética apuesta cada vez más por la prevención, los tratamientos personalizados y la naturalidad en los resultados. No hay una edad recomendada. Los expertos se inclinan hoy por pequeñas intervenciones no invasivas que nos ayudan a embellecer y a ir asimilando el paso del tiempo. El verde empezó tan joven que su estilo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Hoy es una de las actrices que más deslumbra la alfombra roja de nuestros premios Goya. Una mujer de hoy que en su día a día se baja de los tacones siempre que el guión se lo permite. Subida el tren de la fama desde que consiguiera su primer Goya con 16 años, María Valverde se ha convertido en poco más de una década en una apuesta segura dentro del panorama del cine español y en uno de los rostros más bellos y dulces con un estilo sencillo y elegante. Hoy la actriz madrileña nos habla de su cambio de imagen desde los comienzos de su carrera profesional y de sus gustos sobre moda. He ido evolucionando porque he ido creciendo y a lo largo de todos estos años vas pasando por varios estilos y reconozco que yo he cambiado mucho, pero cuando eres adolescente y estás empezando a entender de moda pruebas con todo y te confundes mil veces, pero ahora me siento que sobre todo busco la elegancia o buscar mi personalidad. Desde hace unos años vive entre Madrid y Londres, una de las capitales de la moda, algo que también se refleja en sus gustos actuales a la hora de vestir. El cambio que más noto estando allí es que yo me da un poco igual cómo ir vestida. Realmente es como que me arriesgo bastante más, sobre todo porque sé que no me van a mirar o no me van a reconocer. Aquí, por ejemplo, intento ser más cauta y veo que la gente se arriesga a la hora de moda en ciertas áreas de España o incluso de Madrid, pero en Londres es como que todo vale. Le divierte elegir los estilismos para una gala o evento y aún mantiene intacto en el recuerdo el vestido que llevó para recoger el Goya a la mejor actriz, Revelación, en 2003. Tuve la suerte de que Elisa Bracci me hizo un vestido maravilloso y se lo agradeceré siempre, sobre todo porque a una niña de 16 años era muy difícil encontrar algo para ese día y elegía además el color amarillo, limón, verde, lima, llámalo como quieras, porque me gustaba. Su atractivo y belleza tampoco pasan desapercibidos para prestigiosas empresas que han elegido su imagen para ser protagonista de sus campañas publicitarias. Un fiel reflejo de cómo es la María Valverde actual, una mujer que se deja llevar a donde le lleve el viento. Gracias por acompañarnos un día más. Recordad que os espero mañana a la misma hora, aquí en la UNED Televisión Española, en Flash Moda. Hasta mañana.